Una vez más, venimos a descifrar algunas claves de nuestra propia historia, claves que están en las tradiciones culturales del pueblo de España, en la austera hombría del Cid y en la gozosa ternura del arcipreste, en el fino color de Velázquez y en el hondo misticismo de San Juan de la Cruz, en el rebelde trazo de Goya y en el amargo lirismo de Becker, sobre todo en la inmensa humanidad del caballero manchego, ese español por antonomasia. Claves que están en las libertades y los derechos, en la inalienable soberanía del pueblo que preconizó Suárez, en el respeto y la paz entre naciones, en la causa del género humano por la que abogara Vitoria, en la justicia y en los planes educativos que la constitución de Cádiz instauró, claves que sustentan expandidas las disposiciones de vuestra avanzada Constitución de 1978, un ejemplo para nosotros. Claves, en fin, que vuestra majestad encarna como símbolo de la unidad y permanencia de España, de nuestra España, esa España cuya realidad fue, es y será la de vivir, desviviéndose según la certera definición de don Américo Castro. Queremos afianzar y robustecer la democracia y vamos a lograrlo. Queremos guardar y acrecer las libertades y los derechos y lo estamos haciendo. Queremos asentar la justicia social y poner la economía al servicio de todos y hemos de conseguirlo. Queremos acabar con el armamentismo y luchamos por ello. Queremos respetar al mundo y que el mundo nos respete y en esa dirección trabajamos. Queremos aventar las hegemonías y las desigualdades que esa hegemonía provoca, traducidas en miseria y atraso y detrás de estos objetivos nos encolumnamos. Queremos la concordia y el entendimiento internacionales y nos empeñamos por obtenerlos. Queremos una tierra mejor y más digna para el ser humano y a esta aspiración dedicamos nuestras energías y nuestra voluntad. Queremos materializar el apotegma de nuestro presidente Yrigoyen, tan imbuido del craucismo español que Cervantes hubiese puesto sin duda en boca de Alonso Quijano. Los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos deben ser sagrados para los pueblos. Y sabemos con júbilo que España y los españoles nos acompañan y acompañarán en esta senda. Los pueblos hispanoamericanos, los herederos de quienes fueron llamados en un tiempo los españoles de los dos mundos, españoles a los que se sumó la generosa sangre indígena y los diversos componentes inmigratorios, debemos y podemos articular cursos de acción comunes frente a problemas que nos son comunes. Cuando el viaje de su majestad a América del Sur, en 1978, luego de que España reasumiera su inmenso prestigio y volviera a ser el punto de convergencia de una civilización maravillosa, personal de sus majestades y de sus conciudadanos.